Creo no equivocarme cuando traigo a la memoria las palabras del conde duque de Olivares cuando veía marchar a los jóvenes componentes de los tercios españoles que iban a combatir en una de las guerras más estúpidas que la humanidad, recuerde la guerra de Flandes. ¡Qué hermosos marchan a la muerte! Suponemos y es lo que decimos en nuestro escrito de las dos orillas que se debe estar publicando que debería ser lo mismo lo que dijeran los organizadores del paro nacional recordando a los estudiantes que atendían sus voces y que atendiendo sus voces salían a dar gritos y a hacer aspavientos y por supuesto a contagiarse de coronavirus y a contagiar y a matar a muchos de sus compatriotas. ¡Qué hermosos marchan a la muerte! Eso no puede ser, eso no puede ser. Ya las centrales obreras, los promotores del paro de esta insensata posición que tanto le ha costado a Colombia dijeron que no más paro, que iban a ver cómo lo continuaban de un modo distinto y sacaron cualquier disculpa para dar a entender que ya no había más de este atropello feroz contra las instituciones, contra los colombianos, contra la propiedad privada, contra las leyes de la República. Supongamos que sea así, queremos que sea así, celebramos que sea así, aunque no nos parece digno de aplauso el que un delincuente deje de cometer el delito. Eso no puede ser, porque no de otra manera pueden llamarse las personas que arriesgan la vida de los demás de esta manera tan insensata, tan inculta, tan inexplicable, de hacer manifestaciones y aglomeraciones y de dar gritos y de construir un derecho a la protesta sobre la base de un crimen, porque es un verdadero crimen que se expresa en lo que estamos viviendo y que repiten los médicos con horror. ¡Qué horror! ¡Qué horror! La congestión en las unidades de cuidados intensivos. ¡Qué horror! La congestión en los hospitales. ¡Qué horror! En el número de muertos que llega a 100 mil por coronavirus, según cifras oficiales que pueden ser la mitad o la tercera parte de lo que realmente ha sucedido según la Organización Mundial de la Salud. Pues bien, demos por sentado que esto termina, que los bloqueos paran, que ya no tendremos más manifestaciones ni más agresiones como las que estamos señalando. Vamos a suponerlo. ¿Qué hay que hacer? Una tarea inmensa, gigantesca, para lo que se necesita un gran liderazgo. Un gran liderazgo del gobierno nacional, de los partidos políticos, de la gente que tiene influencia sobre la gente. Tenemos que hacer un esfuerzo colosal por recuperar el tiempo perdido. A la búsqueda del tiempo perdido es una de las novelas más famosas que se escribieron a comienzos del siglo XX, la novela famosísima que es la que tenemos que recordar ahora, a la búsqueda del tiempo perdido. Tenemos que recuperar la producción cafetera amenazada gravísimamente por las parálisis en Buenaventura, la producción azucarera. Parece que hoy vuelven a trabajar los ingenios azucareros después de días o de semanas de una parálisis gravísima para la economía del Valle del Cauca y de muchos sectores paneleros del país también. Tenemos que recuperar el tiempo perdido. Las pérdidas que se registran por la falta de materias primas, por ejemplo, para la producción de concentrados animales que permitan la supervivencia de los pollos de engorde, de las gallinas que ponen los huevos, que son alimento fundamental en la dieta de los colombianos. Tenemos que recuperar el tiempo perdido. Las fábricas que se cerraron, las pequeñas, las medianas industrias que no fueron capaces de más y que tienen pendientes obligaciones enormes con el sistema bancario, lo que le hará un daño al país muy grande en los próximos días, en las próximas semanas, cuando hagamos una especie de sinceramiento con la realidad financiera que se nos vino encima. Hay que recuperar el tiempo perdido. Proust tenía la razón en su novela y nosotros debemos tener razón en este llamamiento a la recuperación del tiempo perdido. Será un trabajo arduo. Esto no va a ser fácil, queridos amigos. Volver a la normalidad. Rescatar miles de empresas que quedaron asfixiadas, ahogadas definitivamente, por la falta de clientela, por la violencia, por la falta de materias primas, eso no se hace de la noche a la mañana. El trabajo que tenemos por delante es un trabajo inmenso. Es un trabajo inmenso, pero absolutamente inexcusable. El país se tiene que dedicar a recuperar el tiempo perdido, a restablecer su producción, a devolver las fuentes de empleo. Esto no se arregla con reformas tributarias para darle más regalos a la gente. Eso no se arregla así. Se arregla creando empleo, se arregla estimulando la capacidad creadora de los ciudadanos para formar empresas grandes, medianas, pequeñas, de cualquier tamaño, pero que en todo caso tengan por venir. Señoras y señores, nos han hecho un daño enorme. El daño está ahí y eso es irreparable. Recuerdo a un teólogo que decía que ni Dios puede hacer que lo que ya ocurrió deje de ocurrir. Ni Dios lo puede hacer. Eso ya pasó. Eso ya lo sufrimos. Eso ya lo vivimos. ¿Qué nos queda por delante? La recuperación, el restablecimiento del orden que permita el desarrollo económico, que es, como decía el pontífice, lo repetimos una vez más, el nuevo nombre de la paz. Sin desarrollo económico no hay paz. Y ese es el único elemento creador de esa virtud fundamental que está consagrada como un derecho fundamental también en la Constitución Política de Colombia. La paz. ¿Paz sin desarrollo económico? ¿Paz sin creación de empresas? ¿Paz sin actividad económica regular? Imposible. Esa es la tarea. Que venga el liderazgo, que vengan las fuerzas de todos los colombianos con un propósito fundamental. Recuperar el tiempo perdido y avanzar en el desarrollo económico que, repitamos una vez más, es el nuevo nombre de la paz.